De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer, me ha de veras, ay, ay, corazón, porque no amas. Subí a las alas del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte. Que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón, porque no amas. Que el día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay, ay, corazón, porque no amas. Por casa quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con mil balas, ay, 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 corazón, porque no amas.